Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Detective Pikachu el regreso En el episodio de hoy Seguimos con la investigación del bosque de bambú Es hora de hacer la deducción ¿Qué tiene errado la historia? Diría que la historia de Pikachu es contra la historia Tengo que pensar que parte de la historia no encaja ¿Pikachu se llevó la parte de la llave de la puerta? Quiero recordar que Pikachu ha dicho que se encontró con mi padre en el bosque de bambú Puesto que Pikachu entró en el bosque de bambú cruzando un río Tuvo que ser mi padre el que entró con la puerta usando la llave Puede que mi padre se lo contara a Pikachu Se haya hecho un lío y ahora crea que él le obtuvo la llave Seguro que estás bien Pikachu No deberías quedarte y descansar un poco Te preocupas demasiado Tim Vamos a ayudar primero a Jessica Y dejemos las preguntitas para luego Bien Mientras estemos con ella Seremos capaces de protegerla Si los tipos que la persiguen decidan asomarse por aquí Bien pensado Bueno Pikachu marcha Si Bueno ¿Seguro que no le pasará nada a Pikachu? Si ya está bien gracias por preguntarme Avísame de inmediato si Pikachu se siente indispuesto Así lo haré muchas gracias Salimos Bueno adentrémonos en el bosque de bambú Bienvenidos al bosque ¿A mí? Va a estar entretenido Antes de nada quisiera recoger ingredientes para la pizza especial de día ¿Os parece bien? Claro que sí Suena divertido Somos ingredientes del bosque de bambú para elaborar nuestras pizzas Mi jefe insiste mucho en la frescura de los productos que empleamos Los negocios de la calle bambú tienen la calidad por bandera Tim y Pikachu ¿Podéis buscar una hoja romántica y un huevo? Claro que sí Rachel y yo iremos a buscar asetas ¿Eh? ¿Qué ocurre? Mira Rachel La raíz de energía es enorme Aquí viene de tanto entusiasmo Aunque son muy difíciles de encontrarlo Normalmente tengo que comprarlas en la borristería Diría que esta roca la ha empujado hasta sacarlas de la superficie ¿Puedes echarme una mano Rachel? Pocas veces he visto tan emocionada Jessica Se nota que una raíz de esa no se encuentra todos los días En ese caso vamos a buscar las setas también Gracias Tim Aunque lo mismo te cuesta encontrarlas No solo estamos fuera de tiempo o nada Sino también se ha puesto de moda salir a recolectarlas Lo tendré en cuenta Vamos Pikachu He entendido Una hoja romántica, un huevo y unas setas Una oportunidad perfecta para que este detective de primera Saca de Duluthil su rota y re rasteo ¿Qué quieres? Eh Tim, no sé si será por la mente o por el odio de bambú Pero este sitio hace que me suena regalado ¿Qué será? Bueno, vamos a empezar a buscar gente Vamos a mirar por aquí Es un Dracloak Algo le falta en la cabeza Drac ¿Sabes a quién le ocurre algo a este Pokémon? Tiene una pinta De una cara muy larga Es un Dracloak Algo le preocupa ¿Qué te pasa a un Drac? ¿Qué te pasa a un Drac? Drac El Drac El Drac al que cuida así Que normalmente llevas la cabeza desaparecida Has dicho en la cabeza Sí, los Dracloak son llevar un Drac montado en la cabeza ¿Dónde lo has visto? Porque te mames Drac Dice que por ahí en el bosque de bambú Drac Creo que sí Nosotros lo encontraremos Te lo prometemos Pero bien Tenemos al Drac Vale Este es el séptimo recado ¿Qué hay que superar? Recordad que ya superamos Nos queda el Deskowet Drac Drac Vale Oh, y un fungus Mi Pikachu Esta cosa me resulta muy familiar ¿Qué es? Es un fungus Ojo con sus esporas Es un fungus Oh, es un fungus Jeje Suelen dejarse ver esporádicamente La caza esporas esporádicamente Porque mi Minha City Que sepa que hacer chascarrido Y yo me ayuda a mantener la mente en forma Bueno, yo te comprendo ¿En serio crees que puedes decir lo primero Que este vino a la cabeza Pues siempre para decir eso? ¿Es para eso? ¿Sabes? Si aprendes a relajarte Estarás más cerca De convertirte en un detectivo de primera como yo ¡Fum! Mira, ahora lo has confundido Perdona, perdona Oye, fun, vamos a hablar ¡Fum, fun! Estamos buscándose ¿Te sabe dónde hay? ¡Fum! Esta época de años que hacen ¡Fum, fun! A lo mejor su amigo Pará Sabe dónde encontrarlas Parás, gracias Queremos en su búsqueda Jessica Dice que Jessica suele dejarse ver por aquí Y que siempre es muy amable con todos los Pokémon A Fungus se le ha caído en gracia Eso desde luego Bueno, vamos a continuar Este es un investigador Eh, vosotros ¿Tenéis un momento? Eh, si necesitas ayuda ¿Qué moda le es lo mío? Me presento Soy un experto en Pokémon Según mis puentes en el bosque Bambú habita un Pokémon muy inusual Llevo la tira buscándolo Pero las piernas ya no me dan más Pues sí, todo sin en vano Después como ya no se trata De Doom Sparks Su característica es que cuando vista a un humano Es que hay un agujero para esconderse O sea, que rehúya a los humanos ¿Será tímido? Si os cruzáis con alguno Decídmelo sin falta ¿Cuál de ahí? A cualquier cosa Por ver un ojo con mis propios ojos Por supuesto, os haremos Os lo agradezco Espero que la próxima vez Nos vemos Tengo buenas noticias Encuentra el Pokémon esquivo Octavo recado Estoy tirando hacia aquí Jumper Hola Jumper quiere un recado también Genera electricidad con sus carreras ¡Jump! Este Jumper parece tener ánimo por el suelo Lo mejor está disgustado por algo Vamos a pregúntale ¿Qué le pasa a Jumper? ¿Todo bien? ¡Jump! ¡Jump! ¿Qué tienes tanta obra Que no puedes invoerte Porque no buscas por ahí? En el bosque Bambú Seguro que hay de todo Sí, tiene que haber muchas cosas a comer ¡Jump! Eres un Pokémon urbanita Y la comida silvestre no te motiva Un poco tiquismiquis, ¿no? Si ha vivido toda la vida en la ciudad Sabe consumir la comida ¿Y qué hacemos? Podríamos volver al fin de anillo Y algo que le guste ¡Jump! ¿Quieres quesito blando y derretido? Pues sí que eres especialito Hay que darle pizza Así que vamos ahora Vamos a ver si ¿Oye, es eso? El que no he oído nada Serán imaginaciones mías No, aquí no podemos pasar Pasamos de esta señora De momento Ese es un SirFetch Ahora vamos a verle Es Trippy En solitario para Varian Tripp Mira El Trippy He desaparecido Tripp, Tripp ¿Estás explorando el bosque? Pues hablaré Está muy bien Pero a Darkloak Le has dado un susto más rocotudo ¿Por qué no deja la aventura Para otro dato y volver con Darkloak Trippi Ah, quiere volver con Darkloak Pero no sabe dónde para Ya de tantos palabras se ha perdido Darkloak te espera al lado del clado Que hay cerca delante del bosque Tripp Sabrá volver solo, ¿verdad? Yo también me lo estaba preguntando Vamos detrás de él por si acaso Trippi Seguro que es un alivio Tener a Trippi Otra vez contigo Bien, está bien O que bien acaba Pero no vuelvas a darle a Darkloak Otro disgusto como este Tripp ¿Qué quieres Darme una vuelta en tu cabeza Cómo me está el agradecimiento Un detallazo Pero no tengo edad Para montarme en Darkloak Como si tal cosa Recado superado Ya tenemos cuatro Lo del huevo En la seta y demás La hoja aromática Y las setas Es que lo estoy dejando De lado Intencionalmente Lo veremos Después Vamos a hablar con Sirfetch ¿Quién es Sirfetch? El guerrero del puerro ¡Sperch! Vaya, qué pedazo de hortaliza Lleva este Pokémon Es un Sirfetch Usa y utiliza el puerro A modo de espada en combate Y las hojas como escudo ¡Sperch! Parece que es un guerrero grande Que viaja por el mundo Intentando mejorar en su arte Ah, sí Me suena haber conocido Otro Pokémon Con una Missing Muy parecida Bueno Seguimos buscando Recordemos que No nos distraigamos Debemos darnos prisa Para reunir los ingredientes Y volver con Jessica No Por aquí no podemos ir tampoco Así que Vamos a tirar al norte Y no hay nada que hacer ¡Ay, paumean! ¡Pau! ¡Pau! Oye, ¿no tú son este paumean en concreto? Es el mismo que conocimos Cuando investigamos El caso de la gema robada ¿Qué set ha perdido? Por aquí sí se puede saber ¡Pau! ¿Has venido para instruirte en el arte A la lucha? ¡Pau! Ah, y quiere que le echen un vistazo a esto Parece un simple tallo cortumambá Un cortado ¡Pau! ¡Hala! Como se ha enfadado de repente Que atrevida la ignorancia Observa este limpio corte La elegancia de la línea Aterrá del filo Solo un maestro de las padas Es capaz de tal belleza Y solo un guerrero Es capaz de apreciarla Eso es lo que ha dicho Supongo que los expertos Se reconocen entre ellos ¡Pau! Dice que tiene que haber sido Un Pokémon con uno de sus movimientos Traed al corte El cortador y a Bambu Dice ¡Pau! Y lo dice muy seriamente Si es tan importante para él Haremos lo que pide Claro que sí Además este encuentro No es fortuito Seguro que nos hemos cruzado con él No te muevas, Pauña Encontraremos el Pokémon que buscas ¡Pau! ¡Muy bien! Estamos ya abriendo el décimo Y ahí está el undécimo ¡Mimikis! Sueña con ser una celebridad ¡Vale! ¡Mimikyu! ¡Kyu! ¡Kyu! Sí que estás de capa caída Ni que tú bien andado Con el movimiento tóxico, colega ¿Le pasa algo? ¡Kyu! 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 Dice que estaba dando una vuelta Por el almacén Donde termina el bosque de bambú Y de repente Aparece un Pokémon desconocido Que intentó atacarlo ¡Ay no! ¿Le hizo algo? No consigue escapar El lioso Antes de que podía Suprir a fuera de la cosa Pero con el lioso Se le tope el disfraz ¡Kyu! ¡Kyu! Dice que arregla Es muy complicado Estar el ánimo con los suelos ¡Pobre! ¡Qué penada! ¿Podemos ayudarla de una manera? ¡Kyu! Dice que un espejo Le vendría bien Eso está hecho Vamos a buscarte uno Pero no te muevas El undécimo Y último recado Tenemos ahí los once recados Ya listos ¡Oh! Este árbol tiene vallas Son vallas latanos Vimos vallas estas Las ruinas ¿Qué sabor tenían? Ya lo sé Pero veremos en último A ver ¡Ada es dulcísima! ¿A que si vamos a llevarle Un asco web? Espero que le guste Cogemos la valla ¡Amén! ¡Ada es dulcísima! Es que lo de... Es que lo de... Vamos a ver a Noctowl Que me había olvidado Para ver a la preguntóloga Noctowl Noctowl Guarda el bosque Sin pegar ojo Noctowl Mira un Pokémon Que está escrutando El bosque de bambú De cielo alto Parece estar buscando Indices de un peligro Noctowl Pues los dos Tenemos pinta sospechosa Al menos eso es lo que cree Nosotros solo estamos investigando Noctowl Ah vale Dice que el tiempo Hubo un Pokémon Muy agresivo Que ha causado Estagas por aquí Desde entonces Mantaguardio A todo el mundo En caso de que produzca Una situación peligrosa Un Pokémon agresivo Entonces hay que estar alerta Noctowl Claro tío No es el Pokémon Que nos ha descrito La preguntóloga Efectivamente Todo en caja Vamos a decirle Que hemos encontrado La respuesta Es hora de ir a por todas Por aquí ¿Cómo? Este sitio me suena ¿Has encontrado algo Pikachu? Probablemente no sea nada ¿Seguro que estás bien? ¿Quieres descansar un poco? No No te preocupes Parece que aquí no queda nada No Aquí no queda nada No Vamos a ir hacia afuera Volvemos al pueblo Un momento Vamos a hacer Las tareas Ya sabéis que Hacer las tareas Siempre hay que Resolverlas bien Vamos a ver a Skugway Y a la preguntóloga Dime detectiva ¿Has dado con la respuesta? Si es no ¿Verdad? Correcto Premio Con esa perspicacia Que te caracteriza Lo raro es que no lo hubieras adivinado ¡Cano! Los ojos de Nautil Están adaptados Para ver en la casi más absoluta De la oscuridad Gracias Eso puede dar su presa Desde lo alto De una mitad de la noche Cuando Nautil Echa su ojo a la presa Esta no tiene escapatoria Así que cuida Ni con hacer algo sospechoso Te llevaría un buen picotazo Sí, tendré cuidado Que te picoten De esa manera Te hará todo Lo menos cosquilla Venga La prueba final Allá va la última pregunta ¿Qué acrobático Pokémon Le sale enoja de la cabeza Y los brazos? ¡Cano! Pasándome en esa descripción Es un habitante El bosque de bambú Sí, ya he puesto la gorra Que también de color verde Vas a estar muy atento Tim Avísame si lo encuentras ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Mimi! Ajá Hay que ir primero A ver a Skowet ¿Dónde estaba el Skowet? Ahí está Necesitamos Encontrar a Skowet Pero también necesitamos Ir a la pizzería ¡Hola! Bienvenido al pizzería Bambú ¿Qué vais a querer? Pues en realidad No vengo por pizza ¿Podría comprar algo de queso? No me piden eso Todos los días Para los que lo quieren Si no es mucho pedir Es para un jumper ambiente Que hay en el bosque Bambú Creo que le gusta El queso que tiene la pizzería No se hable más Te ayudaré Con mucho gusto Aquí tienes Qué montón de queso Muchas gracias por su generosidad Yo preferiría Tercero bien derretido Una base de pizza Recién calentita Al uno Pero si ese Pokémon Solo quiere queso Que eso tendrá Vamos Tim Vamos a llevárselo a jumper Ya tenemos en el Listo Y vamos a la tienda De souvenirs Hola ¿Te interesa algún artículo Como artículo de la visita? No tendrá espejos Por casualidad De cuerpo entero Si es posible Tenemos algún espejo de mano Pero solo todo Vaya Bueno, gracias De todos modos Qué mala pata Tenía ganas de ayudar A Mimikyu Para arreglar su disfraz Has dicho Mimikyu Perdón por meterme En donde nos llama Pero para qué quieres Le pego Espera Ah, ya entiendo Sabes que puedes Llevarte el espejo Del probador ¿De verdad lo dice? Por supuesto Ir a ver a Mimikyu Después para recuperarlo Muchísimas gracias Vamos a llevárselo Mimikyu corriendo Vale, ya tenemos El espejo de Mimikyu Y ahora vamos a buscar A Skowet Que donde estaba Skowet Mimikyu Loponi Miau Skowet 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 Cállate Cállate Pikachu Que estoy buscando a Skowet 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 Mira lo que tenemos Aparte Una valla latana La hemos encontrado En el estanque Del bosque bambú Skow Pruébala Es muy dulce Skowet Skowet ¿Ves como está muy rica? Le gusta la valla Skowet La próxima vez Que te entre el gontojo Del godul Te tiene más vallas Como esta de cerca Del estanque Del bosque de bambú Pero no te empaches ¡La tenemos ahí! ¡La quinta! Cállate Yo no estoy Necesito hacer las cosas bien Vamos a buscar ahora Sirfetch Para resolver el problema Mimikyu En cero coma ¡Dante Jumper! ¡Jumper! Gracias por esperar Jumper Aquí tiene el queso Que tanto en sí va ¡Jumper! Con cuidado Tenemos queso de sobra No te lo zampe todo de golpe ¡Jumper! ¡Jumper! ¡Madre mía! ¡Qué dragón! ¡Jumper se lo ha comido Todo en un bocado ¡Jumper! Nunca habías probado Un queso tan delicioso Pues me alegro De que te haya gustado Y espero que lo he encargado De la pizzería también ¡Jumper! Más aún que el Keglotón ¡Jumper! ¡Jumper! Ha salido corriendo Hacia las cintas Pues supongo que Es un torre suelto Bueno, ya tenemos ahí Son seis Nos quedan Resolver algunos Vamos a ver ahí Hola ¡Jumper! ¡Grobail! ¡Jumper! ¡Grobail! Acrobata en tonos verdosos ¡Grob! ¿Eh? ¡Grob! ¿Has venido porque has oído ruidos en el camino? ¿Y qué haces aquí exactamente? ¡Grob! Por lo visto está de patrulla Por el bosque de bambú Para proteger a los Pokémon vulnerables Parece que se tomó muy en serio su responsabilidad ¡Grob! Dice que tiene el presentimiento De que va a pasar algo malo De verdad, algo como que A lo mejor es un instinto De los Pokémon salvajes ¡Grob! Me tranquiliza pensar que si algo malo pasa Estás para protegerlo Eso me recuerda a lo que ha dicho la preguntóloga Un Pokémon acrobático con hojas en los brazos y las cabezas Se referiría a Grobail Tiene toda la pinta Vamos a decírselo Pero antes vamos a ver a... ¡Sirfetch! ¡Jumper! ¡Fetch! Vaya porro tan grande Casi parece una espada Efectivamente Es el arma que Sirfetch usa cuando entra en combate Y creo que sé lo que significa Oye, Sirfetch ¿Has estado cortando bambú por aquí últimamente? ¡Fetch! Aunque has cortado varios tallos de bambú Como aparte de tu entrenamiento ¡Lo sabía! Entonces Sirfetch es el Pokémon que Paunear Tiene tanto interés en conocer Pues no hay tiempo que perder Hay que decírselo a Paunear ahora mismo Auto eso ¡Pam! Ha dicho Laura de este Pokémon Tiene temple de guerrero He encontrado el cortador de bambú Me alegro de haberte ayudado en contarlo ¡Pam! ¡Fetch! ¡Pam! ¿Qué están diciendo? Paunear quiere saber Que Sirfetch lo acepte como pupilo Para desarrollar sus dotes de guerrero ¡Sir! Sirfetch dice Hay que compensar Te digo que no puedo satisfacer ese robo Pues yo mismo no soy ni un digno del título de caballero Pero no te desanimes Puesto que juntos podemos esforzarnos Por alcanzar esa gloria si así lo deseas ¡Pam! Han llegado a un acuerdo ¡Pam! Parece que Paunear y Sirfetch Van a seguir juntos Las sendas de guerrero Y nos dan las gracias Por haberlos presentado No hay de que Os deseo mucha suerte ¡Pam! ¡Fetch! ¡Mmm! ¡Good! Va a llevar Espero que les lleguen a realizar Su sueño realidad Yo también lo espero Con esto ya tenemos siete Vamos a seguir ¡Ay, ay! ¡Uy, Pikachu! No me chinches Que es peor ¡Oh! Me acabo de oír un ruido extraño ¿Tú también? Creo que el ruido venía del barranco ¡Vamos! A darle ¡Cuáles tenemos! ¡No! ¿Qué me haces ahí? ¡Pikachu! Hay algo saliendo en el suelo ¡Tú Sparse! ¡Sparse! Este Pokémon no lo conozco nada ¿Quién eres tú? ¡Ajá! El show viene No perder la vista Los rumores eran ciertos Aquí había El town de un Sparse ¡Sparse! Ah, tú eres Dan Sparse Estás un poco nervioso Diría yo ¿Qué pretendía hacer ahora? Voy a publicar mis descubrimientos Y decirle al mundo entero Que Dan Sparse vive aquí mismo Seré famoso Y este pequeño lugar Aparecerá en todos los mapas Y guías turísticas Me imagino los titulares El área de la calle Bambú Destino turístico Imprescindible Y hogar del esquivo ¡Danspars! Pero bueno Si te pones a pregonar Donde vive Dan Sparse Se marchará a otra parte ¡Sparse! Creo que Dan Sparse Científico Mi deber es proteger Tu estilo de vida Tranquilo No desbaratar ¿Sparse? No te preocupes Dan Sparse No te va a pasar nada ¡Nómeno! No, octavo ¡Tim! ¡Cóllate! ¡Cállate! Así que esto es un Dan Sparse He oído que es un Pokémon Muy raro Después irá rápido Bien Nos quedan tres recados Por superar Y los vamos a superar Ya mismo Primero vamos a buscar A Mimikyu Y los vamos a dejar En el espejo Perdona por haber De hecho Espera a Mimikyu ¿Qué te parece Este espejo? ¡Ciu-Ciu! Dice que le viene Como anillo al dedo ¡Ciu-Ciu! Pero le da corte Arregla de disfraz Con nosotros mirando Pues nos damos la vuelta Avísanos cuando esté listo ¡Ciu-Ciu! ¡Ciu-Ciu! Pero si está como nuevo Me alegro que hayas Recuperado el optimismo Mimikyu ¡Ciu-Ciu! ¡Nomeno! Nos quedan dos ¡Oye! Creo que he visto algo brillar Sí, a ver Pues es un broche muy majo ¿Será el que ha perdido El Mimikyu aquel? No puede ser Otro celo Veremos cuando lo veamos Ahora vamos a volver Y vamos a completar Las dos misiones secundarias Que nos quedan Nos quedan dos Exactamente Nos queda Número uno La misión De La preguntóloga Que vamos a resolver En cero coma En cuanto salgamos A la calle bambú Y después Iremos a ver A Miau Y con esto Ya tendremos Las once misiones Completadas Las once misiones Secundarias Preguntóloga El detective Tiene ya la respuesta Sí, Grobail Que más nivel académico Como a Yogo Yo que me dice Málaga la oferta Pero ya tengo suficiente Con ser detective Y no sé quién querría Abasallar este año Por la calle Y contestarle a preguntas Pues es una pena En fin, espero que nos volvamos A ver por aquí Que no Bien Y ahora Miau Te adora Esco, este está aquí Miau Miau Toma, ese es el boche Que habías perdido Miau Ten más cuidado A partir de ahora No lo vuelvas a extraviar Miau ¿Cómo que eso es todo? Ni la gracia nada Pues sí que tiene orgullo Subido Es un poco raro Que Miau Tenga un broche, ¿no? No me digas Que puede ser el mismo Que robar un de la tienda De cerámica Miau Dice que nos metemos En nuestro asunto No creo que hacerle preguntas No sirva de nada Vamos a preguntarle A alguien que trabaje allí Oh, oh O sea, que todavía Hay que Hacer un detalle más Eso, no lo sabía Señora ceramista Hola Hola, busqué a señor en particular No, en realidad Venía a preguntarle Por ese Miau de ahí ¿Puede contarme algo Del broche bonito que lleva? Ah, se lo regalé yo Se lo regaló ¿Usted es la compañía de Miau? Efectivamente En esta tímida Vendo objetos Que era uno de mis viajes Por todo el mundo Uno de mis viajes Por la región de Alola Me tomé con ese Miau Cuando lo conocía Yo llevaba ese broche Y él se quedó encandilado Hicimos buena amiga Y decidimos ser compañeros Y se explica Como un Pokémon de Alola Ha venido a parar por aquí No son nada comunes Por estos nares Ya sé que parece arrogante Pero es un amor Y me ayuda mucho en la tienda Así que considerado No me imagino a Miau Ni levantando una zarpa Para ayudar a nadie Eso más está lo poderoso Que es el vínculo De los Pokémon Con sus compañeros Cuida ese broche Como un tesoro Desde que nos conocimos Ahora que lo pienso Hacía tiempo Que no lo veía con él ¿Será que lo había perdido el pobre? Algo así Pero hemos encontrado Muchos en el broche En el bosque Mambú Y solo me hemos devuelto Así estaré encantado Con vosotras En cual igual No ha demostrado Su agradecimiento Como debe Porque es muy tímido Así que yo se lo daré En su lugar Gracias de corto Si dicen que un Miau Me dicen que un Miau Tiene una compañera tan cariño Eso no me lo quiero Ya se puede sentir afortunado Y así están Los once completos Ahora vamos a buscar Los ingredientes Para La pizza Vamos allá Nos dirigimos A los arbustos Por fortuna Estamos avanzando Creo que este arbusto Se mueve A lo mejor Hay un Pokémon dentro Shiftry Shiftry Es un Shiftry Sabía yo Que se habitaba En la zona forestal Pero desconocía Que también viviera En el bosque Parece que lleva algo A ver Que no se conga Shiftry Busca más ingredientes Para pizza Shiftry Yo sé que no somos La humana Que suele venir a pedírmelo Pero nos lo daría Para eso Quizás esa humana De la que llamo La sea Jessica Me da una hoja aromática Que bien huele Gracias Shiftry Uno Algo se mueve en este arbusto Voy a mirar Shansi Ay Que monada Seguimos Anda una Shansi Shansi ¿Crees que el huevo Que sostiene Servirá como ingrediente De pizza? Si seguro que Jessica Estará encantada Si llamo a un huevo De Shansi 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 Dice que si No hay que tomarse A la bondad de Shansi Tomarse a Shansi A la bondad de Shansi Pikachu Ese chasarrillo Más en lo incluso Parti Oye que por una vez Me lo he soltado A propósito Los chistas me encantan Lo sabéis ¿No? ¿No sabéis que yo soy Un poquito chistoso? ¡Murray! Señorita Hola ¿Eso de ahí son zetas? No, es un paras ¿Eh? ¿Qué quieres de mi paras? Es que estamos buscando zetas Para el dueño de la pizzería Sí, supongo le harán falta Para el plato del día Que para explicar Como si le hieran la mente Mucha suerte con la búsqueda Jejeje Paras Paras Paras, paras Ahora que caigo en el lomo De paras ¿Crees, eh? ¿Serían comestibles? Paras, paras, paras Dice que si necesitamos zetas No la da ¿Seguro que es buena idea? Paras, paras Mira qué tamaño Parece que se había guardado Algunas por si acaso Por un momento he pensado Que iba a darnos la zeta De solo un menudo alivio Gracias a tu ayuda Al dueño de la pizzería Podrá seguir con su trabajo Jejeje Ya veo que mi querido Paras Te ha dado unas zetas ¿Qué me han generado la pizza? Deberías probarla Gracias por el consejo Pues ahora que me he entrado Antojo Vamos a por un trozo Paras Paras Debe estar delicioso Me alegro de haber encontrado zetas Bien, ya tenemos todos los ingredientes Vamos a llevárselos a Jessica Vamos a por todas Jessica Tendremos todos los ingredientes Jessica Oh, incluso las zetas Gracias a los dos Genial Nosotras por fin hemos logrado Arrancar la raíz de energía Vaya es enorme Gracias a vos todos Siento haberos dado tanto trabajo Seguro que habéis venido A pasarlo bien No pasa nada En el final ha sido divertido Es interesante hablar Con los Pokémon de aquí Son muy diferentes A los de otras partes De Rain City Y yo que me alegro ¿Por qué no descansemos un poco Y luego no te dirigimos al horno? Antes que nada Quiero que veas una cosa a Jessica ¿Sí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Sai? ¿No sabes cómo es esta foto? Sí, me te desrecuerdo Nos decimos para celebrar El inicio de nuestro proyecto ¿En qué consistía ese proyecto? Hace unos dos años de ello Rain City inició una colaboración Con el laboratorio donde trabajaba Me refiero al Loop El laboratorio para la unidad Con los Pokémon Ahí iniciamos el proyecto Para desarrollar un marco de convivencia Entre humanos y Pokémon Quienes aparecen en esta foto Son los miembros principales Del proyecto en el momento No me digas Ahora lo recuerdo Mi madre lo mencionó una vez Mientras cenábamos en casa Estaba soltante Cuando dijo que mi padre Y ella iba a trabajar en el mismo proyecto En aquel momento me alegre por ellos Pero no tenía ni idea De que fuese algo tan importante Mamá solía hablar conmigo De Pokémon Pero apenas me comentaba Cosas de su trabajo No sabía que tú también Participabas Jessica Y encima con mi miembro principal Tim ¿Cómo es que tienes esta foto? Será mejor que no le digas Que es de la comisaría No queremos que se preocupe Pues... Es por un trabajo de la universidad Nos han pedido Que escriban más artículos Sobre el alcalde Esta foto estaba en el escritorio De mi padre ¿Verdad Tim? Sí, eso Parece que es una tarea difícil Jeje Uf, menos mal que Richard Le ha echado un cable ¿Puedes contarme algo Sobre las personas de la foto? Claro, sin problemas Es porque las preguntas No acaban en relación Del ambiente Jessica ¿Trabajabas en el Loop? ¿El laboratorio De la unidad De los Pokémon ¿Eres investigador allí? Sí, me dedicaba A investigar el comportamiento De los Pokémon ¿Conociste a mi madre Gracias al proyecto? No exactamente Tu madre y yo Empezamos en departamentos diferentes La conocí por un trabajo Que publicó ¿Conociste a la madre Y que Rachel Gracias a su labor de investigación? Esa vez Es más soñaba Con un mundo En el que los Pokémon Y humanos Pudieran comunicarse El trabajo que presentó Fue el Revolucionario Se ganó el aplauso Unánime de 12 más investigadores Yo también quedé Completamente Fascinada Claro Contacté con ella Justo tras leer su trabajo Hablamos de su investigación De su labor Y todo En ese momento Decidí hacer Todo lo que estuviese En mi mano Para ayudar a Emma No tenía ni idea De que se reunió El trabajo de mi madre Sí, la totalidad Del proyecto Se basaba en su trabajo Vaya Parece que el dueño De la señora Señora Myers De crear un nuevo futuro Para Rain City Te cambió la vida A jugar con los enríes Jessica Así fue Juego Hermayers Supongo que el señor Myers Sale en la foto Por la colaboración Entre el laboratorio Y Rain City Exactamente Gracias a su apoyo Pudimos concentrarnos En nuestra investigación Él y Emma Nunca dejaron Que su relación personal Influyese en su labor Pero recuerdo Que eran capaces De pasar horas Hablando de Pokémon Siempre se entendían Y se apoyaban mutuamente No cabe duda Que el señor Myers Lleva mucho tiempo Comprometido Con la convivencia Entre humanos Y Pokémon Absolutamente El proyecto Jamás hubieras podido Anongar Sin su contribución Charles Merle El señor Meleco También formaba Parte del proyecto ¿Lo conoces? Ayer nos topamos Con él En el que contamos Por la calle Y me dio mala espina Incluso A Tim le sorprendió Lo prepotente que es Sí, le arrancó Un menchón de pelo A Pikachu Para analizarlo No me sorprende Para nada Es un investigación Brillante De solitud Pero la típica Persona pagada De sí Que solo la valora Su propia labor Si te soy sincera A mí me caía fatal Caramba, Jessica Nunca te había oído Hablar así de nadie Está claro Que no le gustan Los Pokémon Y si ni se preocupan Ocultarlo Solo hay que oírlo hablar También usaba El laboratorio Para proyectos personales Aunque fuese una instalación pública Nadie sabe exactamente Qué investigaba Pero para su trabajo Era de gran calidad Así que todo el mundo Le hacía la vista gorda Emma Mayals La mujer que aparece a su lado Debe ser Emma La madre de Rachel Jessica Como era mi madre En el laboratorio Tengo mucha curiosidad Emma tenía dos pasiones Los Pokémon y su familia Todos la miraban mucho Nos dejábamos la piel En el trabajo Solo porque queríamos Impresionarla Lo respetaba mucho Y entonces No hace falta que sigas Y te resulta doloroso Y tampoco te hace falta Que te preocupes por mí De acuerdo El proyecto iba bien La moral era alta Ocurrió la sustancia R Y Emma fue una de las víctimas Rachel Así que eso lo corrió Tendría que haberlo imaginado Supongo que Tín Yo lo sabía Tras el accidente El proyecto se canceló He oído que el laboratorio Ha cerrado también Y por eso está En la calle Bambu ahora Sí, cuando llegué Ya estaba un poco despiosa Pero todo el mundo Me ha tratado muy bien Ahora me siento como en casa Gracias a Jessica Hemos podido reunir Información sobre todo Lo que aparece en la foto Incluso hemos averiguado Cosas sobre el laboratorio Y lo que Nelly se investigaba Pero aún no ignoramos Porque Eunice ha sido Tras red Jessica Y tampoco hemos dado Con sospechosos Con Will Barler Entre rejas Podemos estar presentado Que Jessica está fuera de peligro Gracias Jessica Nos ha proporcionado Información muy útil Me alegra por hecho Haber podido descubrir Todos esos detalles No sé yo si lo que he dicho Puede ser tan útil De verdad Nos has ayudado un montón El artículo va a quedar Gracias a ti Genial Por artículo de investigación Detectiva Es que a verdad Tim Como Vaya Te ha dejado sin palabras Algún día aprenderá A salir de estas situaciones Colega Si te da muy bien Reconocer cuando alguien miente Pero mentirá esta cosa Lo siento Jessica Si yo también No pasa nada Ya me parecía Que algunas de las preguntas Eran extrañas Por no hablar de la foto Pensabas que no llevaría El intento El círculo rodajado De mi cara Uy Eso se nos ha pasado No sé por qué Pero diría que estáis Preocupadas por mí Estoy bien No ha ocurrido nada Fuera lo normal Preocupada Jessica Justo lo que quería evitar A mí también Me queda mucho por aprender Estoy Jessica ¿No deberíamos ir al horno de carbón? Pues sí Habéis hecho todo lo que necesitas Y si no Puedo esperar a que termine Y avísame cuando esté listo De acuerdo Has acabado todo lo que querías hacer Tim Sí Genial Vamos al horno Lo veréis nada más Cruzar el puente Que hay más adelante Este sitio estoy seguro ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Todo bien Tim? Adelantaos vosotras Ya se alcanzaremos Pikachu ¿Qué hace? Sí Sin duda ¿Qué ocurre a Pikachu? ¿Qué ocurre a Pikachu? Sabía que este era el sitio ¿Cómo es que he tardado tanto en darme cuenta? Este sitio no acabado de ironía la pincente de Centote ¿Has vuelto a recordar algo? Así que es donde estuve cuidando del pancha me herido Cuando me acerqué a interesarme por él Me topé con Pikachu Quiero decir con Harry ¿Cómo? De modo que conociste a mi padre ahí ¿Podréis contarme algo más? Sí, claro Me encuentro con Harry Antes has dicho que conociste a mi padre en el bosque bambú Fue exactamente aquí donde ocurrió Sí, aquí es donde me quería proteger al Pouchan que estaba herido No me separé ni él Ni un instante En caso de que lo recupero Entonces viajé de cerca Se me plantea Te él porque no me parecía de fiel De repente apareció Pikachu Apareció Pikachu Me dio un susto de muerto Yo quería curar la herida de Pancha Me parece sospechoso Pero cuando Pikachu me vio a mi techo Un momento Lo que dice no tiene ni pie ni cabeza ¿Eh? ¿Qué no lo entiende? Estabas protegiendo a Pancha Y te asustaste a ti mismo Cuando apareciste de repente No tiene sentido Heridas de Pancha A ver Querías proteger al Pancha me he ido Sí, un Pokémon agresivo le dio Le planteé cara al Pokémon Pero era demasiado grande Me costó mucho echarlo de allí Diría que le prestaste una ganana ayuda En fin, esa me era la herida de Pancha A pesar de que Pikachu estaba intentando echarme de allí ¿Lo que estás diciendo, Pikachu? Al fin, logré curar a Pancha No quiero imaginar que habría ocurrido Si habéis llegado más tarde O sea que te quedaste para cuidar a Pancha Y dice que también fuiste por medicamentos ¿En qué quedamos? Trajiste tú los medicamentos Fue mi padre Fui yo, claro Otro relato de Pikachu sin sentido Ni siquiera me he dado cuenta de alguna de las cosas que he dicho No tienen pira y cabeza No es propio de él Me tiene preocupado ¿Qué tiene raro lo que cuenta Pikachu sobre cuando Kuna ayuda a Pancha? En la historia de Pikachu vuelve a ver algo sin sentido Intentaré poner en claro que ha dicho para encontrar la parte que no está Vamos a ir Buscando el medicamento a la vez de cuidar No tiene sentido Pikachu dice que se quedó todo el tiempo junto a Pancha para protegerlo Si eso es cierto, no pudo ir también a cuidar medicamentos Estas dos partes del relato de Pikachu se contradicen claramente Tengo la impresión de que le falla la memoria Debería volver a hacerle que vuelva a la ciudad a descansar Oye, no notas como timbre del suelo Pues sí, espera, ¿eh? Cada vez más fuerte Viene algo, esto no me gusta nada ¡Pangoro! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Oye, tú no serás ¡Yapare Omega! ¡Que no lo sabía! ¡Oh! ¡Oye, gracias! ¿De dónde sales tú? ¡Pangoro! ¿Os conocéis? Me ayudó mucho cuando estuve en la comisaría Nos jugamos juntos y todo No tenía ni idea En ese caso también se puede decir que me has ayudado a mí Gracias por todo lo que hiciste ayer, Pangoro ¡Pangoro! ¿Qué te ha traído este sitio? ¡Pangoro! Es verdad, vives aquí en este caso Espero que hayas podido descansar bien ¡Pangoro! ¡Pangoro! ¡Está en la cárretera! ¡Está en la cárretera! ¡Está en la cárretera! ¡Corre por la cárretera! ¿Qué hacen aquí estas rocas? ¿Aquí antes no estaban? Tienen que estar relacionadas con lo que le ha pasado Rachel y Jessica Vamos a examinarlas, team Estas rocas no estaban antes de aquí Vamos a examinarlas para ver qué han pasado Una huella de Pokémon grande Por su profundidad pesado No es de Pangoro Ni tampoco de ninguno de Pokémon del Bosque Bamboo Si se trata un Pokémon llegado a todo lugar Quizá está relacionado con las rocas Tiene lógica Huellas humanas Esas huellas son más grandes que las de Rachel y Jessica Las ha dejado un hombre Están mezcladas con las de Rachel y Jessica Y dudo que sean de un turista ¿Crees que alguien estará persiguiendo a Jessica? No podemos descartar la posibilidad La roca Esta roca no estaba aquí antes Y no parece que hayan llegado rodando Ya Sabemos que no llevan aquí mucho tiempo Y además no aparecen a otra roca de la zona Es cosa de un Pokémon Si es algo que no estuviera a medio Entonces sería mejor Ojalá que no podamos removerlas Tú no puedes Pikachu Nos queda una zona Por el tamaño de esas huellas son de Rachel y Jessica Han ido corriendo en aquella dirección Nos vendría bien de perlas Saber dónde cortarlas exactamente Eso es todo lo que había que ver aquí Tenemos que hacer algo con las rocas Si queremos encontrar a Rachel y Jessica Podemos pedirle ayuda a la gente de la zona Buscar un Pokémon capaz de quitarlas de en medio ¿No? ¿Un Pokémon a lo mejor? ¿Panguro? Claro ¿Quieres que vayamos a buscar ahora mismo? Sí Aquí está Sepan, Goro ¡Goro! Sepan, Goro ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puede pedirte un favor? Claro ¿Qué va a pasar? Gracias, colega No hay quien nos pare ¡Vamos, Pangoro! Caramba, que bien se ve todo desde aquí arriba Hay barras rocas bloqueando el sendero Podría ayudarnos con tu propiedad de fuerza, Pangoro Yo me ocupo ¿Quieres que mueva alguna roca? ¿Me pongo ya? Sí Adelante, Pangoro Muy bien Pulsa el botón R Frente a la roca para hacer que se desplacen y desbloquear el camino Ten en cuenta que no es posible tirar de ellas No puedes desplacer la roca hacia donde haya otra roca o muro con el indante Vuelve a empezar con el otro Vale Ya se puede pasar Nos ha ayudado mucho, Pangoro Ha sido pangomino Pero qué flipes, ha sido fácil Muchas gracias a los dos, Pangoro y Pikachu Voy al puente, no hay tiempo que perder Rachel y Jessica ya llegó Deberíamos ir también al puente De acuerdo Pikachu, mira qué hacemos Sí, ya lo voy a darme un segundo Gracias, Pangoro, ya puedes bajarme Muy bien El puente está roto Seguramente lo han dañado las rocas Mira, Tim Huellas Son de Rachel y Jessica Han cruzado el puente Jessica ha dicho que el horno está pasado el puente, ¿verdad? Necesitamos llegar allí para encontrar Rachel y Jessica Sí, en un momento Tim, hay otra forma de llegar al otro lado del puente A través del almacén ¿Dónde está eso? Por allí, colina arriba Sí 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 Hay que subir por aquí Ya está aquí Desde aquí podemos llegar al luna Genial, Pikachu Pero cómo sabes eso No es la primera vez que paso por aquí Desde aquí podemos llegar al otro lado del puente Estoy seguro ¿Quieres que vayamos ya? Sí Tendré que confiar en ti, Pikachu Vamos allá Muy bien, adelante Allí parece haber tastos almacenados o algo Y la estancia está bien iluminada Vamos a ver si encontramos algo útil Esta vez me parece de lo más resistente ¿Quieres que estará cerrada por acá, eh? Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Por ellos no se mueven No, vamos a ver ¡No! ¡Otra vez se ha desplomado! ¡Pero me jodan! ¡Pikachu! ¡Pero qué pasa, neeeen! Vale, seguimos Volvemos a Harry y Pikachu Bueno, esto va a ser la última parte Venga ¿Qué pasa, Pikachu? Pika Pika Genial, gracias al cielo, estás bien ¡Pika! ¡Pika! Pika Anda Ay, ay, ay Parece que el Iron sigue buscándonos Vale Justo después de intentar hablar con los dos tipos sospechosos El Iron que estaba a su lado ha perdido control Está claro que esos dos han sido los causantes de ese cambio de comportamiento repentino ¿Tú también lo crees, verdad, Pikachu? ¡Pika, Pika, Pikachu! Y que lo digas Tienes que estar enfadado Derecho a estar enfadado Esos dos se van a enterar Cuando los encuentre los voy a mandar directos a la policía ¡Pika! Seguramente se hayan largado ya Iría tras ellos Pero con ese Iron suelto por ahí ¡Pika! Tranquilo, todavía no he querido sin eras Por el modo Vamos a buscar un modo seguro de salir de aquí Me encargaré más tarde de eso Venga, Pikachu Vamos a ver si hay otra forma de salir de aquí ¡Pika! ¡Pero ya no! Vamos a hacerlo hoy ¿Qué diablos le pasa a Pikachu? ¿Encontraremos alguna pista en el pasado? Y lo más importante aún ¿Cómo he podido completar ocho tareas en solo 25 minutos? ¡Es que soy un maldito crack! No os perdáis el próximo episodio de Detective Pikachu El regreso en pocos días Ya sabéis, seguimos adelante con este juego ¡Chao!